5 formas de actuar ante la indiferencia. Confunde mucho esto del silencio, de la ley de hielo, del silencio como una defensa propia ante quizás la manipulación, que lo hemos hablado mucho en los vídeos. Pero básicamente hablando en general, la indiferencia es algo que nos destruye, que nos parte al medio, que a nadie le gusta pasar por eso, sobre todo cuando quien te está ignorando, digamos, es alguien que es importante para ti, a quien le has dedicado mucho tiempo, mucha energía y forma parte de tus otros significativos. Todos hemos pasado por eso, lamentablemente, y puede resultar muy desafiante saber cómo manejar esos momentos donde estás siendo ignorado por esa persona, de qué manera pensar acerca de esa persona, cómo hacer para pasar el tiempo en el cual estás en espera, quizás que te devuelva un mensaje, que te llame o que comparta tiempo contigo simplemente. Hoy vamos a hablar entonces un poco de eso. No vamos a hablar solamente de las personalidades narcisistas, porque esto es algo que vive mucha gente en general. En este vídeo va como más general. Esa sensación de ser invisible, de ser no importante para alguien que sí te importa, que realmente te importa, puede ser profundamente angustiante y muy difícil de sobrellevar. En este momento puede ser que te sientas un poco confundido emocionalmente, quedarte como pensando por qué hace lo que hace, o sea, qué fue lo que vos hiciste mal, qué está pasando, exactamente. Todos necesitamos respuesta, no nos gusta quedarnos con esa duda. Te mantenés pensando en qué fue lo que hiciste mal o qué fue lo que cambió y por qué esa persona ahora te retira la atención que antes te daba. La realidad es que el silencio, la falta de comunicación y la actitud distante te van a dejar con una sensación de abandono. Internamente sí se siente así, como que te quedaste en el medio de la nada. Y en ese momento donde tus emociones empiezan a ser como un torbellino, porque es como todo junto, ¿no? Como el abandono, el dolor, la rabia, la tristeza, nuevamente esa herida medio de humillación también que surge, te empezás a preguntar tu valor como ser humano. Si para justamente la persona a la cual vos le diste ese lugar no sos nada. Esa duda e inseguridad medio se infiltran en tu mente y hacen que tu autoestima se vaya minando de a poco, ¿no? O sea, no te das cuenta, pero estas indiferencias van haciendo que vos sientas que no vales, que no mereces, que no existís. Y es por eso que la indiferencia, el silencio de parte de esa persona es tan abrumador, ¿no? La indiferencia puede ser muy dolorosa para cualquier ser humano por varias razones que están muy vinculadas a la supervivencia y a nuestra naturaleza como seres sociales. Los seres humanos somos animales sociales básicamente y dependemos del apoyo y la interacción con otras personas para cubrir nuestras necesidades básicas en principio, pero a medida que vamos como evolucionando, por supuesto, hay más necesidades emocionales, sociales, pero al final siempre estamos necesitando estar como en grupo social, o sea, como con otros individuos, no solos. Y hemos logrado este nivel de conexión emocional que nos ayuda justamente a unirnos. O sea, esa conexión emocional es lo que hace que sea más fuerte la unión y esa conexión en particular es importante para la supervivencia. Por eso es que nos gusta estar en pareja, nos gusta tener amigos, nos gusta llevarnos bien con las personas que queremos. Por eso es que generamos lazos emocionales con la gente y amamos y tenemos cariño por la gente. Es por eso. Entonces, todo lo que tenga que ver con indiferencia, con que la persona voltee la cara para otro lado, con que la persona te ignore, todo eso es como una amenaza a la supervivencia. Y por eso se siente esa frialdad tan fuerte. Es como una experiencia muy común que el silencio y la indiferencia duela tanto y sea tan difícil de afrontar. Y hablemos tanto de ley de hielo y hablemos tanto de, bueno, necesitamos más comunicación, necesitamos hablar con las personas. O sea, no podemos simplemente retirarnos como si nada. O sea, es necesario hablar. Salvo, por supuesto, en contexto donde ya hay manipulación constante, donde la otra persona está haciendo a propósito, ¿no? Cuando vos ya identificas. Salvo en ese contexto en particular, en otro tipo de vínculos, sí es muy importante que fomentemos la comunicación abierta. Porque esa indiferencia puede desencadenar una sensación de exclusión o de rechazo. Entonces, de ahí que la soledad no nos guste, que la soledad despierte justamente todas estas emociones y nos haga sentir como en un agujero negro que no podemos salir. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que nuestra biología está diseñada para buscar esa conexión y aceptación. No para recibir desconexión, rechazo, aislamiento. O sea, todo lo contrario. Entonces, por eso es que desregula tanto y te pone en ese lugar tan difícil. Y es tan emocionalmente complicado lidiar con el rechazo y el aislamiento y todo lo que es el silencio de parte de esa persona. Para no sentirnos tan alienados. Decir, bueno, esto me pasa solamente a mí. Que sepan que es muy común. Que muchas personas acá que están viendo este video incluso han pasado por eso y que sí ha sido muy difícil, ha sido muy duro. Y que, bueno, también compartir experiencias de afrontamiento, ¿no? De buen afrontamiento respecto al silencio, respecto a una persona que te quiere y te ignora. Porque muchos hemos logrado lidiar con eso, ¿no? Yo hoy te traigo cinco formas efectivas de actuar ante la indiferencia y quizás no perder dignidad, no perder energía, no perder tiempo. Ser más autocompasivo, autocompasiva con vos misma y no sentir que tenés que ser fuerte y tenés que aguantar todo. Porque realmente es un dolor que a veces es inaguantable, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengas que hacer algo que te ponga en una situación peor o que te ponga en una posición vergonzosa o como arrastrada, digamos. O incluso que tengas que exponerte en tu vulnerabilidad. O sea, vamos a tratar de protegernos un poco de este tipo de actitudes. Lo que voy a hacer es como una especie de paso a paso, porque esto del silencio genera mucha confusión por momentos y malos entendidos. Antes que nada, tengo varios vídeos hablando de la ley de hielo, por ejemplo, que haría una persona manipuladora la ley de hielo como una actitud que es hecha a propósito, que es una elección de no hablarte, de no darte tu lugar, de no responderte. Y otros vídeos donde hablo del silencio, pero cuando vos necesitas hacer silencio frente a una manipulación, cuando no respondes a una manipulación o cuando dejas de darle ese lugar que antes tenía privilegiado esta persona, que ha sido muy dañina contigo y que finalmente empezás a cuidar tu espacio. Que son cosas totalmente diferentes, pero que por momentos parece que todo da lo mismo y que se trata de lo mismo y no es así, porque uno tiene que ver la complejidad de las intenciones y de las conductas humanas. Entonces, bueno, puedes poner en el buscador de YouTube pulsión de vida silencio, pulsión de vida ley de hielo. Y ahora sí vamos a ver cuáles son esas cinco formas de actuar ante la indiferencia. La primera es, por ahí, reflexionar sobre tus propias acciones, ¿no? O sea, verificar lo que ha pasado, verificar los hechos, porque si pasó algo o yo hice algo o generé alguna situación incómoda y está bueno también hacer conciencia. Y esto no es como ya de entrada hacerte cargo, sino es tener un poco de autocrítica y también ser humilde, porque todos somos humanos y cometemos errores y a veces nos puede pasar. Entonces damos lugar a nosotros empezar a verificar a ver qué pasó, qué dije, cuál fue la última charla o qué fue lo que pasó, qué situación estuvimos juntos últimamente, ¿no? Como tratar de contextualizar un poco más en lugar de inmediatamente quizás suponer que la persona te está haciendo la ley de hielo o al revés pensar, sí, yo tuve la culpa cuando en realidad quizás no tuviste la culpa. Esto de verificar los hechos te ayuda tanto en una situación como en otra. O sea, te ayuda a, si tuviste la culpa, bueno, a ver, fijarte. En eso tenés que tener mucha autocrítica, ¿no? Y digo, o sea, no todo el mundo tiene esa capacidad. O sea, hay personas que realmente no quieren hacer autocrítica. Bueno, sabemos que las personalidades narcisistas no les gusta para nada eso, pero también está la cuestión de no asumir directamente qué es ley de hielo, porque a veces no lo es. A veces como tal no lo es, ¿no? El segundo punto sería evaluar si esta relación para vos es saludable o no. Y en este punto es importante ver si estás en una relación abusiva, si estás en una relación tóxica, porque no es lo mismo. Tengo un video específico hablando sobre las diferencias de la relación tóxica versus la relación abusiva, porque se habla de todo como si fuera lo mismo. Yo entiendo una persona narcisista, una persona psicópata es una persona tóxica, digamos, pero es un concepto muy amplio. Entonces yo prefiero usar relación abusiva para hablar de justamente la diferencia de poder de una persona teniendo más información que otra respecto a yo tengo mala intención y vos crees que yo quiero estar con vos bien, pero en realidad no, mis intenciones son otras. En ese sentido. Entonces si querés ir a ver ese video, puedes poner pulsión de vida relación tóxica o pulsión de vida relación abusiva y te va a aparecer el video. Ahí vas a poder como identificar las características de una o de otra. Revisar si has estado constantemente expuesto o expuesta a situaciones donde todo el tiempo la persona te castiga con silencio, como que es un patrón, como que se repite demasiado cortar tú con ese patrón, porque quizás si esperas a que la otra persona lo haga, porque mucha gente está en eso, ¿no? Como que quiero que la otra persona me deje, quiero que la otra persona corte con esto. Yo no voy a poder. Realmente lo mejor que podés hacer es hacer el esfuerzo, terminar vos con el vínculo, ¿sí? Porque sobre todo eso te devuelve mucha de la dignidad que vas sintiendo de a poco, que vas perdiendo con esa persona dentro de lo que es no saludable. Si la relación es saludable, de repente, cuando vos haces esta review acerca de tu historia con esta persona, por ahí podés como evaluar el hecho de acercarte y comunicarte abiertamente. Yo sé que este paso puede costar un poco porque, claro, si la otra persona te está devolviendo esa frialdad, muchas veces nosotros por orgullo estamos como en una postura de que venga y me hable, entonces ahí hablamos, si no, yo no pienso mover un dedo y está perfecto, yo entiendo eso, entiendo el enojo. Pero muchas veces, si el vínculo vale la pena, después de hacer estos pasos que te dije antes, sí sería bueno que vos igual te acerces. Yo promuevo mucho la proactividad, no quedarse sentado esperando a que te deje el otro o a que el otro venga y hable. No, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Y si notas que la otra persona igual con el tiempo, o sea, porque esto es también de revisar los patrones de conducta que tiene el otro, que siempre sos vos quien se acerca, que siempre hace castigo de silencio. Bueno, ahí nuevamente es entender que estás en una relación que es un poco más bien destructiva que constructiva. Si vos ya identificas que la persona te está castigando a propósito con el silencio, te está haciendo la ley de hielo, está decidiendo no responder a propósito porque está enojado o lo que sea y no sabes porque eso es lo triste, digamos, de esta conducta y lo desesperante es que no tenés ni idea exactamente qué es lo que le pasa. Eso puede ser muy doloroso y muy dañino para la persona. Lo que te recomiendo es que siempre por delante tengas tu autorrespeto. Siempre pensar que más allá del cariño que le puedas tener a la persona, nadie tiene el derecho a tratarte de esta forma. A la vez también entender que si vos querés tener una relación sana, por ejemplo, si ese es un valor para vos, tener una relación sana, tener una relación duradera, que sea plena, donde haya un bienestar para ambas personas, este tipo de conductas realmente no ayuda. Puede hacer que vos entres también en esa dinámica y empieces a devolverle silencio a la otra persona o la otra persona entonces te escribe finalmente y entonces vos empezás como a ignorarlo a propósito o a hacer el mismo jueguito que hacía esta persona. Y eso hace que vos pierdas autorrespeto y además porque es algo desgastante a una relación donde hay juegos de poder, como a ver quién cede antes, como a ver quién pierde menos y de eso no se tratan las relaciones sanas. Y yo sé que si estás acá es porque estás buscando generar una relación sana. Y ese tipo de relaciones cuestan tiempo y cuestan energía, ¿sí? Entonces más bien no las pierdas en esto y trata de ver cómo generar una relación sana de verdad, ¿no? Esta situación también te lleva a que puedas volver a repensar en tus límites y que sean claros y que sean concretos. O sea, es como el momento ideal para reflexionar sobre qué es lo que vos querés tolerar y qué es lo que no querés tolerar en tu vida. ¿Cuál es el tipo de personas que querés que estén en tu vida? Si te gusta que las personas que están ahí a las que vos le dedicas tiempo y energía sean así, ¿no? Que se enojan de la nada, te dejan de hablar o te dejan de hablar por un tiempo y después vuelven como si nada. O sea, ese tipo de conductas querés que te devuelva alguien cuando vos estás dándolo todo. Volver a repensar los límites creo que es lo ideal para este momento, ¿sí? Sé que en medio del dolor no tenés muchas ganas de pensar, pero es como una forma, ¿no? También de pasar el tiempo porque también mientras tanto uno tiene que aguantar el no sacarse de quicio, no ir a buscar a la persona, no rogarle, no enojarse, no ir a pedir explicaciones a esa persona. Otro de los pasos también es que puedas cultivar la autocompasión porque obviamente que el silencio de esa persona hace que te sientas menos valioso, que te sientas con una autoestima muy baja, ¿no? Como que no vales básicamente porque te está ignorando a esa persona que es importante. Entonces este es el momento ideal también para practicar esto de ser vos mismo quien se sostenga y quien te recuerde, o sea, que vos mismo te recuerdes que vales a pesar de la actitud de esa persona, ¿no? Que no es buena, que no es una conducta sana, que no es una conducta que debería ser normalizada, aunque está muy normalizada, ¿no? Y también para reconocer que lo que sentís es válido y que tenés que darte ese lugar también. O sea, si vos te sentís mal porque la persona te ignora, te hace la ley de hielo porque actúa con indiferencia, tenés el derecho a sentirte mal, tenés el derecho a estar enojada, tenés el derecho a indignarte, tenés ese derecho porque sentir no está mal. Otra cosa que podés hacer también es poder ponerte en una situación más positiva a nivel de visualización, ¿no? Como pensar en tus límites y a la vez también pensar en tu ideal de vínculos. Y otra cosa que podés hacer también para enfrentar la indiferencia de esa persona es encontrar quizás actividades que te hagan distraerte y a la vez conocer gente nueva y llenarte emocionalmente. Muchas veces también lo que está pasando es que nosotros hemos dado demasiada energía a una persona, quizás demasiada expectativa puesta en esa persona, ¿no? Y si lamentablemente luego resulta ser alguien manipulador o alguien que no sabe manejar sus emociones de otra forma o lo que sea o es narcisista, peor o psicópata, bueno, ni hablar, ¿no? Uno lo que tiene que tratar de hacer es diversificar todo, diversificar los lugares a los que vos vas, la gente a la que ves, o sea, caras nuevas, empezar como a abrirte al mundo porque esa es la única forma de salir, viste, de la rigidez de necesito de esta persona y digo, si estás con una persona manipuladora, peor porque esa es la dinámica que van a crear contigo, que es el aislamiento. Ellos tratan de que vos estés con ellos nada más y que toda la energía esté puesta en ellos. Entonces no es normal. Ojo, ojo con confundir esto con dependencia emocional, por ejemplo, ¿no? Que también puede pasar, te digo, no es raro, pero la dinámica abusiva también va de eso, ¿no? De aislarte de otra gente, de sacarte la energía a otros espacios y que toda la energía esté puesta en esa persona. Entonces lo que mejor podés hacer es olvidarte del celular o de la interacción que sea en donde te están ignorando y salir y buscar otros lugares y otras personas y ver caras nuevas y compartir tiempo con otra gente, ¿no? Aunque igualmente sigas sintiendo ese dolor. Es como hacer acción opuesta. Vas a tener ganas de buscar a esa persona y de hablarle a esa persona o de reclamarle o lo que sea y vas a hacer todo lo contrario que es irte del lugar a hacer otra cosa, hacer otras actividades, hablar con otras personas, distraerte un poco. Me gustaría que me dejes abajo en los comentarios si vos has pasado por estas situaciones donde sos ignorado y seguramente que sí porque creo que todos hemos pasado por eso y cómo has hecho vos en particular para lidiar con esto y si puedes darle algún consejo extra que yo no haya dado a la comunidad porque eso siempre viene muy bien, es muy valioso y por supuesto que agradezco un montón los comentarios de ustedes. Quería comentarte que estoy preparando ya, está como en las últimas, unos talleres relacionados a los temas principales que por ahí tocamos indirectamente en este canal sobre recuperación luego de relaciones abusivas o relaciones tóxicas incluso. Son el cómo construir relaciones sanas, el cómo gestionar las emociones adecuadamente y cómo construir una buena autoestima. Son tres talleres que estoy todavía ahí como terminando pero muy pronto van a salir a la luz y te voy a dejar abajo un link para que puedas inscribirte para recibir un correo cuando yo tenga todo listo. Todo lo nuevo que pueda surgir respecto al canal, respecto a proyectos relacionados a pulsión de vida, siempre lo anuncio por correo electrónico así que bueno te voy a dejar abajo el link donde está el formulario para que dejes tu mail, o sea es solamente para recibir información sobre esto después nada más. Y si te interesa mi libro donde sí ahí hablamos de relaciones abusivas específicamente se llama la estafa emocional, lo puedes conseguir en Amazon si estás en cualquier parte del mundo en formato ebook o en formato papel y si estás en Argentina yo misma hago los envíos en MercadoLibre, hay un link específico que es el mío y en la web si tenés un descuento si lo pedís por ahí tenés que dejarme tus datos así que te voy a dejar todo abajo en la descripción y en el primer comentario fijado. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que te haya gustado el vídeo y te veo la próxima.